Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta La impresión 3D es una tecnología que poco a poco se ha convertido en un exponente de la cultura libre y además ha calado en muchos ámbitos como la técnica de propotipado y fabricación rápida y sobre todo flexible. La impresión 3D tiene mucho que decir en el ámbito de los repuestos y fabricantes, como Nokia comparten los esquemas del CAP de sus diseños para que cualquiera pueda fabricar sus propias piezas. De hecho, la impresión 3D está ya presente en el ámbito de la medicina para desarrollar prótesis e incluso en la exploración espacial, donde la NASA evalúa su uso en la Estación Espacial Internacional. En Europa, la Agencia Espacial Europea, ESA, también ha puesto el foco en la impresión 3D, pero a diferencia de la NASA, no para fabricar repuestos, sino como la base sobre la que construirá una base lunar, es decir, una base en la superficie de la Luna. Para desarrollar el proyecto, la ESA se apoyará nada más y nada menos que en el estudio de la arquitectura de Norman Foster, así como en la empresa The Sharp, especializada precisamente en el desarrollo de la estructura basadas en impresión 3D.